El Secretario de Salud en Durango, Sergio González, dijo que sigue latente la posibilidad de que la entidad regrese a semáforo epidemiológico rojo. Es inevitable que si seguimos la movilidad y no seguimos las indicaciones, podemos ir a rojo. Como muchas entidades, seguramente ahorita está Aguascalientes, pero próximamente pasarán a rojo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir las medidas. Nosotros vimos que la movilidad de diciembre casi fue el 400% más alta, Coahuila y Durango, que todo el país. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar la movilidad, cuidarnos, seguir las instrucciones de cada comisión de las empresas, de las escuelas, de las instituciones, para poder salir adelante en este grave problema. Y en la mesa operativa de salud COVID-19 fueron presentadas las peticiones de eventos a desarrollar durante los meses de marzo, abril y mayo, por lo que acordaron intensificar la capacitación a los organizadores de eventos masivos y celebraciones ejidales que deberán cumplir con protocolos más estrictos ante la cuarta ola de contagios por la cepa Omicron. En las celebraciones de aniversarios ejidales se serán autorizados, pero con condiciones, a la no realización de bailes, además para eventos masivos y sociales, capacitarán a los organizadores para fortalecer los protocolos en los puntos de posibles contagios, como pueden ser las filas, las barras y los puntos de ventas de alimentos. Tuvimos una agenda de 13 puntos en el orden del día más o menos, donde se presentaron diferentes eventos en la comarca lagunera, tuvimos la representación de los enlaces en los diferentes municipios, y revisamos diferentes giros o eventos a realizar, unos conciertos, aniversarios de algunos ejidos, eventos de bendición de cascos, y llegamos a la aprobación de los mismos previas visitas de campo para revisar los protocolos en el lugar de los hechos, cómo están planteadas las medidas, y tuvimos dos acuerdos que creo que son muy muy importantes para la realización de los próximos eventos. Vamos a tener dos capacitaciones, una, ¿para quién? Para los organizadores de conciertos sobre todo, ya hay algunas empresas que durante la pandemia han hecho conciertos grandes en Torreón y en diferentes municipios del estado, que ya tienen experiencia, que ya tienen protocolos. Bueno, antes de irnos a la pausa tenemos algunos servicios sociales, Rubén. Así es, Marce, fíjate que nos llegó a nuestra vez de WhatsApp, que se perdió una bolsa de cuadros gris con color negro, y esto dice, Buenas tardes, busco bolsa café, dice que se perdió en un taxi hoy a mediodía de la 71 al Cervantes. El nombre de las que pertenecen, esas tarjetas son de Cristian Álvarez Barrón, pero si usted se la encontró puede comunicarse al 8712-19-0718 o al 8711-49-5224, para que usted pueda devolver esta bolsa. Así es que usted se la encontró, como se lo comentó, de la 71 al Cervantes, la dejó en un taxi. Si usted se la encuentra, comunicarse a estos números de teléfono, Marce. Muy bien, pues ahí está nuestra aportación para este servicio social. Por lo pronto nos vamos a la pausa, que es muy breve.